Debut, triunfo. Bueno, sí, la verdad que muy contento. Feliz por el grupo, por el cuerpo técnico, por la dirigencia, por todo, por todos los que formamos parte de San Antonio. También contento porque salieron los goles. En un momento del partido nos presionaron mucho, nos tuvieron el balón, pero supimos sobrepasar a lo que ellos proponían. Así que muy, muy, muy contento por llevarnos los tres puntos a San Antonio y por ir creciendo como grupo. ¿Cuánto te sentiste en el partido? Bien, bien, la verdad que venimos de una pretemporada muy dura. El preparador físico es nosotros. En realidad nos intenta sacarlo mejor y hoy día que lo he demostrado físicamente, por momentos le pasamos por encima. Independiente de ello, en tarde local nosotros salimos a buscar el partido y en realidad se notó, se notó lo que ocurrimos desde el arquero hasta el delantero, las personas que entraron, los compañeros, todos de la misma forma, todos en las mismas ganas. Y eso es lo importante, es lo que nosotros buscamos y lo que yo creo que el trofe quiere. Gracias.